Y es que en verdad es más que un gusto poder estar aquí y compartir con ustedes, mis amigos, de todo el Perú y el mundo. Esta es una oportunidad para poder llegar a esos corazones así, de esta manera, de esta manera, esto que hemos preparado con mucho cariño para ustedes, con todo el amor, con todo el afecto, tu encanto, la magia y el sentimiento, se hace presente para todos ustedes, allá, donde nos ven, en esos corazones. Gracias por esa ventanita que nos abre en el mundo, por esas puertas en sus corazones, los llevamos siempre nosotros, de esta forma. Ángel Gabriel, Luis Alberto Salas, de agrupación Dú, encanto, la magia y el sentimiento, se agradecerá de todo corazón, siempre, bello y querido público de todo el Perú y el mundo. Y queremos agradecer a nuestros amigos de TARCO y Producciones para Janet Fernández, porque Dios te colme de bendiciones. Y sigas adelante. Y estas canciones, únicamente esta noche preparado para todos ustedes, de todo corazón. Hay una canción que quiero cantar y compartir con ustedes, estoy seguro que lo van a disfrutar. Y este es el cariño. ¡Vale! ¡Vale! Y esta noche, todo el Perú y el mundo, dice... ¡Primonico! Música Ayer la conocí, tus ojos yo miré, tus labios yo besé, pero me enamoré Ayer la conocí, tus ojos yo miré, tus labios yo besé, pero me enamoré Es la primera vez que esto me pasa a mí, entiendo la razón, cómo llega el amor Es la primera vez que esto me pasa a mí, entiendo la razón, cómo llega el amor Dicen que el amor a primera vista, a veces es malo, a veces es malo Dicen que el amor a primera vista, a veces es malo, a veces es malo Es la primera vez que esto me pasa a mí, entiendo la razón, cómo llega el amor Es la primera vez que esto me pasa a mí, entiendo la razón, cómo llega el amor Entiendo la razón, cómo me enamoré Esta noche todos juntos, todos juntos, todos juntos, con las manitos arriba de todo el mundo Esta noche somos Perú Y me enamoré De ti Así de pronto En la familia Salas, en el Cusco, en la ciudad de Arequipa ¿Cómo cantamos todos esta noche? Solamente voy a pedir a todo el mundo entero, a nuestros amigos que nos escuchan esta noche Que aparezca ese corazón Por nuestra música andina, por nuestra música peruana Ese corazón Porque nosotros esta noche Ponemos la magia Y yo les pongo el corazón Y cantamos todos juntos Ayer la conocí Ayer la conocí Tus ojos yo miré Tus labios yo besé Pero me enamoré Es la primera vez Es la primera vez Esto me pasa a mí No entiendo la razón Como yo me enamoré No entiendo la razón Como me enamoré Mis amigos de México Mis amigos de Brasil Chile Ecuador Tú del Perú ¡70, 70! Qué bonito Música Cómo he podido enamorarme de ella, de ella Habiendo tantas chiquitas buenas, tan buenas Cómo he podido enamorarme de ella, de ella Habiendo tantas chiquitas buenas, tan buenas Cómo he podido enamorarme de ella, de ella Habiendo tantas chiquitas buenas, tan buenas Para todo el Perú y el mundo Este es tu encanto Y para la selva central Música Mis amigos de Cerro del Pasco Bonito Y nos vamos para Madrid, España Gracias Italia Música Música Música